musica 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 En todo caso, después de haber visto lo que estaba o lo que había en el intestino delgado, ya tenemos muy claro que no es solamente importante mirar y examinar, hay que encontrar la forma de tratar el intestino delgado y todo lo que pasa allí. Muy bien, pienso que ya ahí vamos bien. Hay que encontrar la forma de tratar las cosas en el intestino delgado y esto fue lo que llegó a la aparición y al advenimiento de la enteroscopia. Entonces, la enteroscopia con balón doble utiliza un escopio largo, estándar de dos metros de longitud y está fijo a un sobretubo de látex. Esto hace que este sobretubo, bueno, este tiene un balón al final del sobretubo y el escopio mismo también tiene un balón al final de este sobretubo. O sea que la utilización de estos dos conjuntamente es lo que nos permite entrar al intestino delgado y finalmente, al fin, tenemos algo. Bueno, y estas son las distintas formas... Ay, parece que al fin no. Bueno, estas son las distintas formas de enteroscopia que están disponibles. Nosotros en el escopio de un solo balón, este es de dos metros de largo y este escopio utiliza 140 centímetros de longitud de... una silicona, una sobretubo de silicona y este sobretubo tiene un solo balón ahí. Y este sobretubo, me temo que sigo teniendo problemas. Esto nos permite llegar al intestino delgado y ahora el enteroscopio espiral utiliza uno de 112, un cloruro de polivinilo de 112 centímetros de largo, sobretubo. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero sí es interesante dar una charla con todas estas dificultades. Doctor, si quiere, podemos cambiarlo. No, 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 si no funciona, tengo demasiados videos. Yo pienso que el problema es la conexión de ustedes. Esta mañana di una charla, la misma conexión y el mismo computador, el mismo problema. Entonces, pasemos a la siguiente charla porque me parece que esto... Y si no podemos lograr que esto funcione, pues tampoco hay problema. Esto es como lo distrae a uno. Bueno, entonces hagamoslo, cambiemos por otro orador y si hay tiempo, pues la damos y si no, pasamos. No, 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 esto no va a funcionar. No, esto no funciona. No, gracias. Les pido mil disculpas. No estoy muy seguro cuál es el problema, pero bueno. Bueno, pues, quizás voy a decir esto y luego puedes decirte lo siguiente. Entonces, con enteroscopio, podemos hacer muchas cosas. La razón más importante por la cual la hacemos es para tratar los amarrados hemorragias. Y si estás empezando enteroscopio y quieres saber cómo tratarse bleeding, quieres aprender enteroscopio en un montón de formas. Si ya terminas tu entrenamiento y no hay un programa de investigación, la mejor manera de aprender es ir a ver muchos videos y usar un modelo animal. El mejor modelo animal para usar es el intestino de centro para aprender enteroscopio so that you can learn how the endoscope moves and how to do the mechanics of the endoscope itself. I think you should choose one. And if you have to choose one, the easiest to use is the Navi-Aid, which I was going to show you. And you can use the Navi-Aid, but the Navi-Aid will not get you so far into the small bowel. And after you start to use the Navi-Aid, you get to see its limitations. And then you need to move to one of the over-tube-assisted forms. In 2018 and beyond, you'll be able to use the Power Spiral. But before the Power Spiral becomes available, you want to use the single or the double balloon. Just choose one of them and master one of them. If you're already an experienced endoscopist, you need five to ten cases. You need five to ten cases to be able to master enteroscopy. I mean, to gain some competence in enteroscopy, you need about a hundred cases to master it. So ten cases so that you can do it on your own, a hundred cases or so so that you can become an expert. Best that you do it with somebody so that you can consult with that person and treat bleeding. If you're somebody who does ERCP, you can learn to do it with very simple types of ERCP where the ampulla is not intact anymore. And so basically you're doing a progressive increase in your experience. And as you get this progressive increase in your experience, you'll be able to keep your patient safe and are able to treat most of the bleeding. I'll just step off for a second. If there's time to come back to my videos, fine. If not, I thank you very much. Yes, thank you. Thank you, doctor. Gracias, doctor. Allí trabajo yo, en la Facultad de Medicina Sucre en Nueva York. Yo pienso que realmente de la presentación de Raúl ya vieron ustedes mucho de eso. Solo voy a mostrarles un par de hitos. Así fue que comenzó todo. Cuando llegaron con esta tecnología, Raylis, demostrando que uno podía saber cuál era la parte interna y cómo se veía el intestino delgado en su interior, tan pronto como la tecnología de la cápsula apareció, esto realmente nos llevó a pensar. Ustedes ya han visto todo esto. ¿Qué hace uno cuando ve todo eso? ¿Y qué hace uno cuando ve una lesión con sangre en el intestino delgado? ¿Qué hacer con esta? Entonces, estas son las cosas que tenemos disponibles. Tenemos el enteroscopio de balón doble, que es, como les decía, un endoscopio de dos metros de largo. ¿Puedes moverlo? Ok. Muchas gracias. Gracias. Y luego el solo balón, espiral. Y estos son los tipos de cosas que uno espera obtener de estos. Uno espera que si uno está utilizando el doble balón o el enteroscopio con un solo balón, quizás esté utilizando sedación profunda o propofol para llegar a esos pacientes. Con la enteroscopio de un solo balón pudimos hacer muchos pacientes a la misma hora. En John Hawkins consideración moderada. Entonces debería uno esperar tener de dos a dos y medio metros y llegar a todas las distintas modalidades con la excepción, por supuesto, de la que les voy a mostrar ahora. Así se ven todas. Esto es el doble balón, la enteroscopia con doble balón. Vamos a ver si este video nos funciona. Bueno, nos está dando dificultades el video. En todo caso, para los pacientes que son sometidos a la enteroscopia con balón doble, uno puede con ellos ponernos con anestesia general y bajo anestesia general, por supuesto que uno puede hacer esto. No puedo mostrarte esto porque esto no está respondiéndome por alguna razón, pero bueno, yo pienso que simplemente lo que hay que hacer es tener tiempo para preguntas. Y si hay preguntas que surgen, pues bueno, sería posible revisarlo. Por alguna razón el computador no está respondiendo a pesar de que está proyectando. Entonces lo mejor, ya tomamos bastante tiempo, entonces si hay preguntas, este sería el momento, digamos, para responderlas y ver si se puede para alguien que tenga preguntas. ¿Alguna pregunta al público, para el doctor o para nuestros conferencistas? ¿Alguna pregunta al público, para el doctor o para los otros diputados? Doctor Reyes. Doctor Reyes. Doctor Reyes.